hola a todos soy xavi y bienvenidos al canal a jugar a un epic bueno que hemos hecho lo que hemos hecho he estado haciendo lo siguiente que compran los conjuros me he comprado conjuros que me permiten transformar el rubí zafiro y la esmeralda en esencias entonces 21 porque 21 no sé por qué pero bueno ya lo tengo como he dicho que ya bien y la verdad que sí porque por ejemplo para para la verde me va a ir de coña tengo que poner alguna tecla pero bueno tenemos ahí verdes para aburrir vamos que es lo que me interesa más sobre todo el verde para las más para la magia de curación qué más si hemos hecho nada más bueno si tuve que subir un nivel de alteración para poder usar esa magia y ahora pues nada necesito poner algo más tengo cuatro puntos para poner y no sé a qué ponerlo el arco que me comentaba es el que comentaba y será el titi 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 este windbreaker ya lo tenía ya lo tenía comprado que no lo ha usado mucho luego lo sé alguna vez y ya está ya me lo he puesto también me han dado otra armadura de placas y por lo demás no hay novedad no 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 aquí le podría poner los puntos es saber esta de escali que me ha dicho que va muy bien, pero no lo sé. Es que la lanza me está gustando mucho. La verdad es que me está gustando un montón. No me he dudado, ¿eh? Dakar seguro que no. Constitución, pociones, armadura. No sé si tendría alguna armadura más potente que esta. ¿Y si me lo dejo de momento así? No me lo dejo de momento así. Mira, voy a poner. Ya verás. Le vamos a poner un nivel más a las astas, que son los tridentes y lanzas. Y esos me los voy a dejar. Ahora los cambio. Por si acaso. No los voy a usar. Ya le hemos visto cómo va. Y nada, pues vamos a seguir explorando la zona en la que estábamos de los salones. Qué fácil no era. A ver. Vale, pues tenemos tres zonas. Todavía es por desbloquear. Pues nos vamos a poner... No, no nos vamos a poner la lanza. Sí, venga, va. Vamos a poner este arco, que es una maravilla. Porque les tira aquí, les mete ahí corrosión y mira, 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 mira. Aparte, el dragón... Mira, qué maravilla. Qué maravilla. Otra armadura, madre mía. No sé lo que vale. Toma, te meto eso. ¿Qué hará eso? Quemadura y corrosión. Mira, mira cómo baja la vida de esta gente. No lo suficiente, pero ha bajado un montón. Se va a llevar otro flechazo, eh. Compré flechas, como puedes ver. Como que no tenía. Ala, buena. Y nada, pues por aquí lo siguiente ya es... Dale así. Toma y arcana encima. Bueno, qué bueno. ¿Otra armadura? ¿Qué pasa con las armaduras? A ver si alguna es mejor. Yo tengo esta que 200, 200, 30 y 30. 196, que son peores. Son peores que esta. Pues nada, tengo tres armaduras para vender. Tengo tres. Madre mía, la cena. Creo que por aquí con el arco lo necesito. Cuidado. Menos mal. Es que no me deja seleccionarlo. Cómo cuesta seleccionarlos, eh. Me cuesta un montón. Que me sobra bastante. Bueno, tendré que meterle otro flechazo. Voy a darle. Vale, mira, por caso. Por si sería caso, eh. Eh, materia fantasma. Vale, hemos dejado aquí una cosita. Pues por abajo. Ah, por esos cuatro. Por aquí, a ver. Eh, esta zona no la tengo hecha. Hala. ¿Saltará hasta aquí o qué? Pues yo lo esquivo. Ja, ja, ja. Hostia. Bueno, menos mal. Le he podido meter una flecha. Esta vez, mucho mejor. Va, he iluminado. Uy, hay caída desde arriba. Hay una caída. Eh, ponemos espada. Un momentito. Porque esto tiene que ser espada. Si no. Aquí no hay nada. Sí. A ver, dragón. Si ves que tienes que disparar. Me disparas, eh, también. Eh, ¿qué pasa? ¿Esta? Joder, no se la ha cargado. Hace que haya un desafío ahí, ¿no? Pero ¿cómo es que los veo? Hala, fuera. Espacita. Ah. Uh. Hop. Por nada. Por ahí no es. Y por aquí. Que no lo he probado. Tampoco. Pues por abajo. ¡Salta! Muy bien. Dragón. Es que no disparas, tío. ¿Por qué no dispara? Ah, porque son de fuego. Porque son de fuego. Porque son de fuego. Ahí. Vale. Ya está. Por eso no dispara, me parece. Ahí está. Este se dispara porque... Es que los demás son neds. Claro. Pues uno le da hacia nada. Porque no les daña. No les hace nada. Uno se ha quedado congelaico, eh. Corre. Uf. Corre. Pídate. No se pillaba. El colega. Bueno, que te mueres, ya. Que... Tengo que ir a por la calavera esa. Bueno, el yelmo... Joder. Estás muerto, tío. Ya está, ¿no? Te he metido de todo ya. Voy a empezar a armaduras. Oye, ¿esto es dar a la armadura roja o qué? Olin. Se ha aguantado. Nada, que no hay manera. Ahora. Olin, cómo ha durado. Y ahora tú. Ahí. Y tú a espada, claro. Toma. Y aquí... Oye. ¿Cómo una veces entro ahí? No quiero entrar. No me deja. Al menos por ahí, ¿no? A ver, por esta zona que hay... Me faltaría iluminar uno. Me faltaría iluminar uno. Pero no lo veo. Debe estar ahí dentro. A ver, que aquí la cortina no le he dado. Uy, pues... Ahora mismo... No sé dónde está. ¿Aquí? Tampoco. Vamos a dispararle así. Vale, fuera. A ver qué me dais. Daga de plata. Que no uso dagas. Estas alturas ya. No uso dagas. Tendremos. Tenemos la puerta para inspeccionar. La cortamos con todos estos. Cogemos todo. Aquí no hay nada. Bueno, he probado en ese lado. Bueno, ya cuando vuelva lo pruebo. Anda, y ahí también hay otra zona. Es un poco raro eso, ¿eh? ¿Qué me dais? Moneda. Moneda. Encendemos. Encendemos. Nos queda este, tío. Tómate, mi. Tómate, mi Dios. Vente, vente. Eh, ahí han dejado algo. Vale. No, no. Ya no selecciones más a ese. Mira, dale. Ya, cogelelo. Bueno, no ha hecho falta. A ti sí. Dame idea. Otro cofre. De los grises. Que en cualquier momento me darán la misión. Cuando encontremos a los dueños de la misión. Oh, oh, cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, uno está muerto. Estos no. Pero bueno, no duran nada. Los bufones estos no duran nada. Y con esto es suficiente. Bueno, este arco se ha avanzado rápido, eh. ¡Ay! Quería encender. Vale. Nada por aquí. Nada por allí. Acendemos. Acendemos. Y nos falta una que me imagino que estará aquí. Y ahora entraremos en la tienda. Que venderemos armaduras de placas. Porque, total. Espérate, espérate. ¿Dónde ibas? Esto es mío. Fuera. Ah, ahora sí. Nada interesante. Pues vamos a la tienda. Venga. Tengo dos, ¿no? Me habían dado dos. No sé lo que puede valer esas... Esas... Esas armaduras. Vamos a ver primero lo que tienen por aquí. Tomo de velocidad, invisibilidad. Ver invisibilidad, aturdimiento, vacío, estantario, antídoto. Antídoto no estaría mal. Mejor arma, protección de combate, teleportación a los salones. Invocación de espíritu de fuego. ¡Uh! Invocación de espíritu de fuego que atacará a tus enemigos. ¡Puah! Requiere nivel 10 de... De... De fuego. Bueno, qué mal. Ah, espera. Espera. Almas... Bueno. Un montonazo. ¿Y armaduras? Un montonazo más. A ver, señor. ¿Usted qué tiene? Maestría de agar... No sé qué... Tenía que comprarme algo de esto, ¿no? Este efecto se puede acumular cero veces durante... Dura hasta tu muerte. Pues con lo que me matan a mí de veces... ¡Uy, tío! Mira, espada ancha. ¡Bah! Menos 18. Pica doble. ¡Bah! Es mejor la que tengo. Mazas, mazas... Este hacha... Bueno, de momento se va a quedar así, ¿eh? Y esto necesito... ¿Por qué me sale el rojo? No tengo nivel 15 de arco, ¿no? Me imagino. Fechas arcanas... Tengo suficientes armaduras. ¡Uy, lodo, chavales! Me lo voy a comprar. Nivel 14, ¿eh? De armadura. Total, ¿pero qué vale? Vender. Lo que pasa es que me baja... ¿Al que veis esto? Fuego y hielo me lo baja, ¿eh? Un poquito... 275... Me sube 75 solo, ¿eh? Tampoco me sube tanto, ¿eh? Para lo que... Me pide de nivel... Esta la vendo. Y esta también. Uf... La he comprado, pero... Creo que no haría falta, ¿eh? No sé. Mira, mira, voy a poner. Voy a poner así, también la vemos. Ah, y verdad, que no tengo nivel. Vale, vale. Vale. Necesito el nivel 14. Tenía que subir dos niveles. No me... No me emociona demasiado esto, ¿eh? No me mola demasiado, ¿eh? Me voy a esperar. Me voy a esperar. La tengo... Y ya está. Pero no voy a... Me voy bien por aquí, sí. No veas cuánta gente... Esto, así. Vale, murió. Madre mía, cuando tengo que buscar todos los cofres... Bueno, me tengo que pasar por todas las pantallas. Por los cofres grises. Se ha congelado a todos. Madre mía, qué máquina. ¿Qué, puedo darte? Madre mía. Ahí también. A ver si con suerte morir los dos. Rápidamente. Uf. Pero mal. Que me he puesto... Me he puesto rápido... El tridente. Sí, por aquí. Por aquí. Dos antorchas. Es raro, ¿no? Oh. No la había visto, ¿eh? Vale. Salta aquí. Encendemos esta. Célagos. Paso un poco de ellos. Si mi compañero se los carga, pues vale, pues bien. Pero si no... Vamos a por el dragón. Esto es porque me tengo que pasar por aquí, más que nada. Va, aquí dos escaleras. Esta que va aquí. Que me tirará por ahí. Que ve... Si ve por allí... Vale, la zona ya está hecha. Y vengo por aquí. A ver qué me pides. A ver qué me pides, salote. ¿Quién sois? Mi nombre es Kaisersosé. Soy el nuevo guardián de las llaves. Guardián de las llaves. Te he invocado para que me muestres el camino de tu magia. Si deseáis que os transmita el conocimiento de la magia. El escudo de Kot Narak. No hay problemas, es claro. Hombre, sí. Dime dónde está el cabrón antes. Kot Narak le partiré la cara hasta que me dé su escudo. Kot Narak fue un gran herrero cuya obra final fue un escudo mágico. Muchos reyes llevaron consigo ese escudo, pues se decía que protegía de la misma muerte dando la inmortalidad. Pero por desgracia no protegía de la codicia de los sucesores, quienes arrebataban el escudo a su projector. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ah, vale, 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 vale. Estarán los cofres. Ocho trozos. A ver si están los cofres. Ahí está. En los cofres. Vale, ya lo tengo. Es el cangrejo. ¿Puede ser? ¿Es el cangrejo? Secia, magia, cristalina. No sé cuántos tengo. Secia, magia, cristalina. 80. Bueno, bueno, no está mal. Llave negra. No tengo la llave negra. Yo pensaba que me había dado un cangrejo ya. Bueno, pues tendremos que ir a por el cangrejo otra vez, ¿o qué? Eh, espérate. Falta como sitios para iluminar todo el rato. Vale, ahora sí. Ahora sí. Mira, ya tengo la asencia. Vale, porque me he virado por aquí, ¿no? De acuerdo. Aquí me falta una zona. Por hacer. Bueno, dos zonas, perdón. Y una que sube. Aquí me falta... Me falta un... Ah, vale, 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 vale. Esta ya lo veo. Y me falta un... Ya lo diré. Una vela esta, leche. La de la izquierda abajo. Pues la haremos. Y nos iremos hacia la izquierda igualmente. Mataremos a todos esos. Vamos a poner el arco. Y el dragón... Sí, el dragón me va bien porque tiene fuego. Me va a ir bien. Que podías empezar a dispararles. Muy bien. Vamos a ponerlo por aquí. Vale. Tú como no vas a subirte. Te vas a quedar por ahí. Y ahora con esto... ¡Uy! Me he caído la escalera. Mira, dale un... Fuego en la zona. Se vaya quemando. Un par de flechas. Y fuego en la zona. Me ha sido bastante. Perfecto. Perfecto. Al encendido. La siguiente. Una. Dos. Fuego en la zona. Venga. Ayudaré un poco. Y fuera. Y fuera. Vale. Os queda esa zona de arriba. Dragoncito. Cuidado. Vamos. Vamos. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Regeneración. Mira ese cofre. Lo tengo abierto ya. Abrir el cofre me pide por lo que veo, ¿no? Otra espadote. Otra espadote. Espada bastarda de furia e ignia. Imagino que será súper lenta por eso. Seis. Es que a mí no me gusta que sean tan lentas las espadas. La verdad es que la de... Esta no pone nada de que sea lenta, ¿eh? Pues es que no sube mucho. Madre mía. Complicado. Decidí a qué punto... A qué ponerle puntos... Que no me he dado cuenta. Me he caído sin querer. Tengo que ir hacia abajo. Vale. Vas a morir. Ya que estás ahí medio churcado. Ahora. Tú te ocupas de estos, ¿no? ¿Se va a tirar? Sí, se tira. Pues fuera. Vale. Pues... Tengo que ir por debajo. Vamos, ese. Fuera. Eliminado. Venga, explota. Vale. Uy, dragoncito. Que te da. Vale. Aquí estaba el... El cangrejo. ¿No cogí esto? Vale. Tenemos la llave. Vale. Vale, jolín. Pero es verdad un poco antes la llave, ¿no? Pues ahora necesito... Eh... Los cofres. Jolín. Voy a caer el titular, ¿no? Salta. ¡Oh! 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 Pues ahora es ir buscando cofres. Mira, en la otra pantalla. ¿Esto qué es? Aquí es donde sacábamos la espada. ¡De Excalibur! Buah, me he envenenado. No pasa nada. Vamos a recuperarnos un poco. Tengo un par de flechazos. Tengo que ir borrando flechas, ¿eh? Muy bien. Encima esencia verde. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mira, aquí hay un cofre. Vamos a cogerlo ya. Ya que estamos por aquí. Creo que tengo veneno puesto, ¿eh? No me he dado cuenta. Primero trozo. Espero no dejarme ninguno para que luego me lo roben los ladrones, ¿eh? Seguimos con esto. Ahora vamos a poner el tridente. A ver si me deja pasar. Vale, a vuestros manos reparadizas, ¿verdad? No me acordaba de eso. Dragón, métalo, tú, va. Entonces yo me recupero. ¿Se me caerá? No. Al menos lo llevo. ¿A qué cofre? Sí. Vale, tenemos que ir. Bueno, iremos por arriba, ¿no? Creo que tardará en menos. Sí, voy por arriba. Me acaba el efecto de las manos. Vale. Si no, me puedo poner... ¿Este es el que llevamos? Sí. Uy, me he quitado el arco. Aquí. No. Este. Vale. 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 Cuidado. Cambiamos al dragón. Vale, ponemos el de hielo. Señorito de hielo. Y ahí los va. Si esta granos vaya ahí, no voy a subir. Venga, por favor. Y los ya. Mira, yo creo que ya muere, ¿no? Vale. Bueno, no ha muerto. Sino que se ha congelado. Toma. Fuera. Y ese murió. Vale. Vale, vamos a bajar. Dos. Tenemos dos. Bueno, es que ahora sería ya ir buscando todos los... Todos los cofres. Tenemos una entrada por arriba, ¿no? No la he hecho. A ver, a ver, a ver. Vale, no me he ido por arriba. Vamos a ir. Para ver lo que hay. Cambia de arco. Dragón. Colabora. Hostia, ya bueno. Plota, ¿no? Uf, menos mal. Vale, yo creo que con esto... Al principio se tiene que morir. Vale. A ver, esmeraldas, encías... A ver flechas. Bueno, pues suena la barda. A ver que esta zona... He pasado bastante de ella. Ah, vale, que es de fuego... Y pasa del otro dragón. Muy bien. No, no se murió. El otro sí que se ha muerto. Habrá hecho algún crítico el veneno. Vale. Y arriba hay de fuego también. Con lo que... Joder. Joder. No esparé flechas cuando cambias de personaje, hombre. Vuelve. Y vuelve. Vale. Tienes que te pierdas tú. Voy a... Ay, me sabía que estaba muerto. Uf. Justo ha ido. Justico. Con esto acabamos. No. Pues nada por arriba. Mira, me estoy muriendo mientras voy asciendiendo. Estos dos. Un poco de hielo. Muy bien. Sí me gusta. Uli. Así me gusta avanzar por los juegos. Tranquilamente. Y más esencia. Vale, pues nos queda en la zona. Nos queda en la zona. Me caí, ¿eh? Me caí. Bueno, voy a hacer la tontera. Para encender las antorchas. O sea, yo estoy intentando coger el cofre ese. Me ha gustado saber qué hay. Buah. Bueno, mira qué culo. Buah, no puedo subirme por ahí. Tiene que dar toda la vuelta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo. Hay que sea para vender las alas. Mira, hay un cofre al pie de los grises. Pues nada, pues tenemos que ir por arriba. A dar toda la vuelta. Madre mía. Una vueltecita buena. Bueno, ya somos el nivel 14, ¿eh? Bueno, 14 y medio. 14 y medio, ¿eh? Madre mía. Qué exaltre. Pues nada. Pues lo que os decía. Ya somos nivel 14 y medio. Vale, ahora me tengo que tirar para adelante, ¿eh? Tengo que esperarme un poquito. ¿Vale? Ahora sí. Muy bien, ya aprendí a jugar. No, ¿qué me ha dado? Ah, zafiros eran. Pensaba que le iba a dar esencias. Martillo de guerra. Esto. Esto. Uf, hostico, ¿eh? Pero en pase. Uy, ¿y eso? Toma ya. Pon a los salones. Esto me metí. Uy, se ha ido la puerta. Esto parece los bloques de Mario Bros. No vas al castillo de Bowser. Es que... Es que... Está complicado bajar ahí, ¿eh? Vamos. Vamos a ir con cuidado. Vale, vale, vale. Pensaba que rebotaba con el bloque. Y no. ¿Me pondrán aquí? Ah, me ponen aquí. Ahora se lo intento. A ver, con cuidado, ¿eh? Cuidado que viene un montón. Vamos por aquí. Vamos, cargamos, cargamos. Vale. Cargamos, vale. Bajamos ahí. Vale. Perfecto. 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 Y saltaré. Pues no sé. Uf. Uf, que la lío. Sí, 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 parece. En serio, parece el Mario Bros. Esto. Vale, tengo que saltar ahí abajo. Y ahora. Ah, voy a haber cogido el corazón, ¿no? Oye, lo que salto más malo, Gólega. Qué salto más malo. El coche era más. Otra vez lo he conseguido. ¿Cómo salió? Si lo hago más rápido. No sé que se despierten. No, no es buena idea. No es buena idea. Ya lo he visto que no. Vemos, aparece. Vale, vamos a ver otra cosa. Aquí. Mario Bros. Para acordarme que está ahí. Para acordarme que está aquí. Vamos a grabar. Y bueno, vamos a dejar aquí la partida. Ya sigo siguiendo los trozos de escudo que me faltan. Y practicaré un poco de Mario Bros. Lo dejaré grabado por eso. Eso sí que quiero que lo veáis. Porque puede haber alguna sorpresita. Pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, adiós a todos.